Vamos a ver la defensa de los golpes curvos. Crochés, uppercut, swim, dentro, dentro. Lo primero que recomiendo para defendernos en MMA es que no nos defendamos como nos defendemos en kickboxing y en boxeo. ¿Por qué? Porque tenemos un guante gordo que si él me tira un crochet, tirando un crochet, por ejemplo, ahí veis, por otro lado, en un guante gordo, aquí estaría bien, pero si no tengo suficiente guante, él me puede golpear arriba, me puede entrar. En boxeo hacemos esto, tirame al Asien, por ejemplo, ahí, pero en MMA no tenemos un guante gordo, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ciertamente, en boxeo vamos con una guardia, con los codos bien pegados, vamos la cabeza aquí, tenemos un guante gordo que nos protege, en MMA, por desgracia, no lo tenemos, así que se modifica un poquito las defensas. Vamos a empezar, bueno, también, perdonad, otra diferencia es que a mí, personalmente, no me gusta mucho esquivar por debajo. ¿Se puede? Sí, pero si esquivamos demasiadas veces, yo estoy tirando mi crochet, por ejemplo, ahí estamos tirando varias veces, en algún momento él se va a enterar y va a querer complementar su crochet con una patada. Cuando yo baje, ¡pum!, y puedo tirar una rodilla, cualquier cosa. Por eso, no recomiendo mucho abusar de las esquivas por debajo. Estas serían las diferencias del MMA con el boxeo o el kickboxing. Vale, vamos a entrar en materia. Vamos a ver cómo se defienden primero los crochets. Entonces, hay tres formas principales. La primera sería agacharme cuando me venga con el crochet, pasar por debajo, que gusta mucho a la gente que trabaja con trast de boxeo. Entonces, lo que hago es dejar que mi cadera caiga. No hay que hacer fuerza, no hago esto, porque aquí mi espalda está mal posicionada. No voy a tener tanta fuerza en el golpeo después y, aparte, me puede agarrar si me agacho demasiado, me puede golpear, es peor. Por eso, no bajo mi espalda. Lo que hay que hacer es que mi cadera se caiga hacia abajo, ¿veis? ¿Veis? Golpearme, ahí. Bajo mi cadera atrás y flexiono un poquito la pierna y la abro. ¿Veis? Ahí, ¿veis? Cadera, flexiono pierna y la abro hacia afuera. Esto me va a dar mejor ángulo para poder golpear y me va a permitir salir y tener más estabilidad. Si yo me quedo aquí, ¿veis? Otra vez, ya estoy más estático. Si yo salgo un poquito, tengo mis contras. Entonces, me tira a un lado y al otro. La cabeza, ¿veis que está recta? Por si acaso, él me fuera a tirar una rodilla y también en mi cabeza esté tapada. Nunca bajéis las manos. También en un momento de los golpes. Por muchos profesionales que hayan haciendo esto, no lo recomiendo, a menos en un principio. Manos arribita y otra vez de nuevo. ¿Veis? Mi cadera y mi pierna. Vamos moviendo un poquito para que os veáis. Otra vez. Croche. Y el crochet. Otra vez de tres. El seis. Ahí. No pasa nada si os rocen un poco la cabeza. Es normal. Vamos a ver ahora cómo cubrirnos con la mano. Como bien dije antes, en boxeo, cuando él me va a tirar su crochet, tíramelo, vamos aquí generalmente. ¿Por qué? Porque la mano está cerquita y mi codo también está cerca si él me dobla. ¡Pam! Tira arriba y tira abajo. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Vale, pero en MMA, por desgracia, no podemos hacer esto. O no debemos hacerlo siempre. Si yo lo veo clarísimo que va a la mandíbula, sí, pero si veo cualquier trayectoria rara o me han pegado un par de golpes y ya el tercero, que estoy ya con la tensión disminuida, voy a tener que subir mi mano. Lo puedo hacer subiendo la mano, que sería la forma más segura. Sobre todo cuando me tiran un crochet que parece un swing. Tírame cualquier ángulo raro, tírame un poco arriba. Ahí, voy a tener que subir la mano. Bueno, ¿de ventajas? Costilla descubierta, claramente. Estirame otra vez. ¡Pam! Pero voy a tener mi cabeza asegurada. Voy a arriesgar un poco mis costillas para asegurar el golpe que viene. Si viene esto, mejor pensar en este golpe que en el siguiente. Me aseguro. También hay otra forma. Si yo lo veo más claro, puedo hacer esto. Subir mi mano nada más, un poquito más con mi hombro. Y sigo dejando mi codo un poquito cerrado hacia adentro, pero estoy presto, pues en el caso del doblar, tener mi codo defendiendo. Tírame otra vez. Aquí y aquí. ¿Veis? Otra vez. Aquí, aquí. Que no lo tengo seguro. Tírame un swing, cualquier cosa. Ahora ahí. ¿Veis? Y si voy un poquito hacia el golpe, lo mismo. Tira. No. Más seguro. Podemos ir aquí, tirar arriba. Una. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Ves que mi codo se quiere hacer redito? Ahí. Una vez más. Bien. De la forma más segura para el cuerpo, pero menos segura para la cabeza. Me va a tirar. Y lo que hago es lo mismo. Subo hombro y subo mano, pero dejo mi hombro. Perdón. Otra vez. Pero dejo mi codo un poquito más presto, pues si acaso se me quiere doblar, me tengo más pegadito. Tírame arriba. Y ahora abajo. ¿Veis? Otra vez. Tiro arriba. Pam. Pam. De la otra forma, si me tira un ángulo extraño, tira arriba, abajo ahora. Otra vez. Arriba, abajo. Voy a estar más lento. Por último, la defensa universal. Si me va a tirar el crochet y yo veo que tengo una buena distancia, tiro mi coche arriba, simplemente con ir atrás otra vez, me vale. O con mover el cuerpo. ¿Veis? Repito las tres defensas rápidas. Me tira el crochet a un lado. Ahí. Paso por debajo. Me tira el crochet otra vez. Puedo defenderlo de la forma un poquito más segura para mi cuerpo o de la forma más segura para mi cabeza. Pam. Ahí veis. Una vez más, aquí y aquí. Y, por último, tenemos el balance hacia atrás. Aquí, aquí. O si él viene a acercarse hacia mí, puedo venir yéndome con la pierna. Estas serían las tres defensas principales del crochet. Vamos a ver ahora el uppercut. El uppercut, muy parecido. Cuando él me va a tirar un uppercut, por ejemplo, el de izquierdo, una de las defensas más fáciles son estas. Simplemente voy atrás, tírame de otro lado. Uno y otro. Simplemente hacia atrás. Que veo que está muy cerca y me da tiempo, me voy con el paso. Claramente, si hemos tirado unos cuantos golpes y él me hace una contra acercándose, no me va a salir. Porque, por ejemplo, tiro una patada, acércate mucho y hacia atrás no me va a salir. Excepto que yo estoy muy atento, que estoy esperando a que me tire el uppercut y cuando no me lo tire, que vaya atrás. Pero por lo normal, más general, no recomiendo irme hacia atrás cuando el uppercut está cerquita. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sencillísimo. Taparnos con las manos. Igual que el recto, tírame recto, el recto un puntito, ahí, pero hacia abajo. Me tira el uppercut, uno y tírame otro. Ahí. Otra vez, abajo, abajo. Mis manos están relajadas en mi frente. Uno, dos y luego tira acesores. Ahí. ¿Podemos también hacer esto? Sí. Cruzando, tírame aquí y aquí. Pero me gusta menos otra vez. O no ir aquí o cruzar en el otro sentido. Tírame. Ahí, ahí. También se puede hacer. Otra vez. Ahí, ahí. Pero a mí, generalmente, si veo que el uppercut es claro, no me arriesgo. Tiro el uppercut. Ahí. Suficiente. Y, por último, la esquiva. Muy parecida a cuando me tiran el uno, que ya lo he visto en otro vídeo. ¿Veis? Ahí. Pero, ahora, me va a tirar el uppercut. Muy parecido. Pero, voy a mantener mis manos bien arriba y voy a agacharme un poquito. Tírame el uppercut. Ahí. Me tira por el otro lado. Abrir. Lo importante es que mi pie me ayude a abrir. Puedo abrirme con este pie o con el otro. Luego, más adelante os contaré las diferencias de si abro hacia el delante, hacia un lado, hacia el otro. Ya lo veremos. Pero, si él me tira el uppercut, me puede ayudar con el pie delante en un principio. Va a ser muy fácil. Aquí. 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 Por último, el swim. Claramente, ya os lo he dicho, más o menos, con el crochet, pero tiene unos pequeños cambios. Simplemente, el swim, si me va a tirar, por ejemplo, el swim de derecha, una volea, una verja, aquí. ¿Ves? Tírame. Voy a tener que subir, si o sí. Como me quede de la otra forma, tírame. Me puede dar en la pala. Por el otro lado. ¿Ves? Si yo me quiero tirar, me da la pala a donde pilles. Sobre todo que el swim se tira muchas veces a pillar. No va directamente a la mandíbula. Es, yo tiro mi mano y donde le pille, le causo un destrozo. Entonces, si yo hago esto solo, tírame, no es suficiente. Tengo que venir a subir. Primera defensa, por un lado y por el otro. ¿Ves? Uno y otro. Y ya tengo que localizar su puño, intentar buscar su puño con mi codo, con mi antebrazo. Cuando él vea, cuando vea el puño, tengo que ir a buscarlo otra vez. O incluso cerrarme más. Ahí y ahí. Otra forma, que también es cierto que es más difícil verla. Cuando él me tira, esquivo por debajo. Y voy un poquito en dirección. Si él viene por aquí, de arriba abajo, voy yo de abajo arriba y hacia él. Entonces, cuando me tira el swim, voy ahí. Que me lo tiro por el otro lado, abajo y hacia arriba. ¿Veis? No es esto. No es esto, porque claramente, si ves a tirarme. Ahí, si yo bajo, me puede dar. Por eso tengo que ir hacia abajo y hacia él. De frente. Ahí. ¿Veis? Por el otro lado, eso sería la esquiva del swim. Me voy a tirar el sub-swim y voy. Ahí. Es distinto. Hay que practicarlo mucho para que estemos seguros. Y la otra sería, si me está tirando sub-jab, sub-jab, tirame-jab. Y está muy lejos y me tira el swim, desde lejos, pues yo puedo irme hacia atrás. Pero es un ataque que cuesta bastante defenderlo. Mucha atención en el swim. Subir mucho, carnazos. Espero que todo esto os haya servido mucho. No olvidéis pasaros por nuestra escuela online. Ahí vais a tener mucho contenido. Os va a servir tanto para Jiu Jitsu brasileño como para MMA. Nos vemos en siguientes. Gracias. Y dadle like. You win.